En este tutorial vamos a ver la actividad Foro, que permite a los participantes tener discusiones asíncronas, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo y en donde no es necesario que los participantes accedan al sistema al mismo tiempo. Esta actividad tal vez sea una de las más importantes ya que es a través de ésta que se llevan a cabo las discusiones y debates de los temas del curso. Además el docente puede permitir que se anexen imágenes o archivos a la discusión. Otra de las características de esta actividad es que se puede limitar el número de participaciones en una discusión determinada para evitar que algunas personas dominen el foro. Además, se pueden configurar foros para docentes. Vamos a ver que cuando se parametriza esta actividad podemos ocultar el foro. De esta manera evitamos que los alumnos puedan ver el foro, mientras que los docentes y tutores sí van a poder ver y acceder al foro. Existen cinco tipos diferentes de foros. Por ejemplo, en un debate sencillo se plantea una pregunta y los alumnos van respondiendo a la pregunta. Por otra parte, en un foro para uso general los alumnos pueden ir abriendo distintos temas, por ejemplo de una unidad o tópico, y se puede ir debatiendo sobre el tema planteado. Vamos a hacer una comparación entre estas dos actividades. Otro tipo de foro es el foro de preguntas y respuestas. Por ejemplo, que tiene la diferencia que para que el alumno pueda ver las respuestas de sus compañeros, primero tiene que plantear su respuesta. Envía su respuesta y luego puede ver la respuesta de sus compañeros. El foro general con formato de blog no es muy distinto a un foro para uso general, a excepción de que se presenta con un formato de blog. Vamos a ver en la parametrización que existen cuatro modos de suscripción. Tal vez los más utilizados sean el forzoso y el automático. En el automático, a diferencia del foro soso, podemos desactivar la suscripción en cualquier momento. Bueno, finalmente en esta diapositiva podemos ver los distintos campos que vamos a poder parametrizar. Nosotros vamos a llegar hasta el umbral de mensajes para bloqueo. Se pueden calificar también los foros. Acá en ajustes comunes de módulo vamos a poder ocultar o mostrar a los alumnos el foro. En el umbral para mensajes vamos a poder bloquear a un alumno si excede cierto umbral. Vamos a poder ver a partir de cuánto tiempo vamos a empezar a descartar las conversaciones. La suscripción y seguimiento y los archivos adjuntos y el recuento de palabras por mensajes. Bien, entonces pasemos a nuestra aula virtual. Yo ya tenía planteado algo acá en... Esto tenemos que activar edición. Yo ya tenía planteado con foro. Lo voy a eliminar para añadirlo nuevamente. Entonces tengo acá la actividad foro, agrego, le pongo un nombre en la parametrización foro de bienvenida. Acá vamos a poner una descripción de lo que se trata el foro. Es un foro en el que cada alumno va a presentar, se va a presentar ante el docente y ante sus compañeros. Voy a mostrar la descripción en la página del curso. Y acá vamos a elegir el foro, el tipo de foro. Por defecto viene el foro para uso general en el que cada alumno puede ir abriendo nuevas temáticas en el foro. Yo voy a abrir un debate sencillo. Acá podemos expandir todo o colapsar todo. Voy a permitir archivos de hasta 2 MB, por ejemplo. Dos archivos como máximo. Y no voy a mostrar el número de palabras. En la suscripción voy a poner suscripción automática. Perdón, forzosa. No se van a poder dar de baja en el foro. En este caso, como se trata de un foro para presentación, no es necesario que bloqueemos al alumno para evitar que se adueñe del foro, ya que va a ser una presentación sencilla. Sin embargo, podríamos bloquear si notamos que el alumno empieza a interactuar mucho con el foro innecesariamente. Esto lo vamos a hacer en el ejemplo que viene. Esto de calificación lo podemos habilitar acá. Calificación para aprobar 60. Se habilita esto. Puntación máxima 100. Y luego acá tenemos ajustes comunes en el módulo. Si queremos que únicamente los docentes nos vean, lo apuntamos. Con eso ya tenemos parametrizado nuestro foro. Guardamos los cambios y volvemos a nuestra aula virtual. Si, esto podemos ubicarlo según sea nuestra preferencia. Yo lo voy a poner al inicio del curso. Si, ya puedo acceder. Acá puedo responder. Como soy docente puedo editar. Si, voy a dirigirme entonces a mi navegador Firefox en donde estoy logueado como alumno. Me voy a dirigir al curso. Me voy a dirigir al curso. Y acá tengo el foro de bienvenida. Y puedo responder a lo que ha planteado el docente. Por ejemplo, voy a poner. Asunto. Asunto. Por ejemplo, Luis Alberto. Apellido y nombre. Alberto. Mensaje. Por ejemplo. Podríamos apuntar imágenes. Si. Podría yo insertar imágenes. Etcétera. Todo lo que permite el editor de Moodle. No voy a poner ningún archivo de punto. Y lo voy a enviar al foro. Desde acá puedo editar, borrar y responder a esta entrada. Si. Bueno, pasemos ahora a mi navegador Chrome en donde estoy logueado como docente. En la unidad 1, por ejemplo, voy a añadir otro foro. Que a este lo voy a parametrizar como uso general para que veamos la diferencia. Entonces este lo vamos a llamar, por ejemplo, foro unidad 1. Y vamos a ver que en este foro cada alumno va a poder plantear diferentes temáticas respecto de la unidad 1. Entonces en este foro vas a poder plantear tus dudas respecto a la unidad 1. No necesariamente tiene que hacerse por unidad. Yo lo estoy haciendo así, pero podríamos plantear, por ejemplo, yo ahí tengo un video. Podría poner en la finalización del video un foro en donde se debata sobre el video únicamente. En este caso yo estoy poniendo un foro más general. Lo voy a parametrizar casi de la misma manera. Y acá voy a poner una suscripción automática. Y acá sí, como es un foro para discusiones sobre la unidad, por ejemplo, puedo bloquear. Puedo decir que al cabo, por ejemplo, de una semana, el umbral de mensajes para bloqueo es, por ejemplo, 15 mensajes. Y a partir del mensaje número 13 se le va a advertir al alumno que está llegando a su umbral. Y a partir del mensaje número 15 ya no va a poder participar del foro. Y ya tenemos entonces nuestro segundo foro. Lo tenemos acá abajo. Lo voy a mover al principio de la unidad. Entonces me dirijo a mi navegador Firefox en donde estoy logueado como alumno. Vuelvo al curso, a la portada y me dirijo a la unidad número 1. Y acá tengo el foro referente a la unidad 1. Abro el foro y acá plantea, por ejemplo, que en este foro yo como alumno tengo un número limitado de mensajes para enviar. En un cierto periodo de tiempo. Y acá, si quiero debatir sobre la unidad 1, tengo que ir añadiendo un nuevo tema de discusión. Por ejemplo, asunto sobre HTML. o un poquito más específica sobre la etiqueta. Planteo mi duda. Y lo envío al foro. Si puedo adjuntar también datos. Yo acá tengo el tema ya planteado. No tengo respuestas. Si vuelvo a mi navegador Chrome en donde voy a poder responder como docente. Acá en respuestas. Voy acá y hago un clic. Y voy a responder. Bien. Supongo que esa es mi respuesta. Podría adjuntar. En BioFood. Y así es bueno como puedo ir interactuando con los alumnos. Que sale. En BioFood. Tiene un clic. En BioFood. Por ejemplo, tú tienes que empezar de hacer bien ¿Me? Sería bien? Por ejemplo, yo te desigo. Cabe con pibes que te desigorete. Y te desigorete.